Hoy salió un tema nuevo de Lubra, cuidado, cierto, cierto, te voy a ver acá. En dos segundos tené un remy de DJ Pepito, Mega Cumbiero, Perreo Mix, 2.0 boludo. Y da la facha que clavó ya en ese plan. A ver, a ver, a ver, a ver. Salud, bueno, me imagino que debe hablar de los buenos hábitos de la vida. O sea, salir a correr, cuidarse, no tomar, me imagino, ¿no? Mucha agua. O sea, en el segundo vos no te has jugado un cerrillo, boludo, hijo de puta. No, pero esperá, boludo. Bueno. ¿Tiene porrita después? No, 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 no te lo puedo creer. No te confundas, nena de mamá. Acá somos de calle, pero ahora me pude comprar lo que no coner a nadie. Bendigo a mis rivales que aunque queramos los mismos, baby. No, no, no. Oh. Sí, sí. No, no, no. No. ¡Oh! ¡Oh, amigo, muy bueno, muy bueno! ¡No puede entrar! ¡Oh! ¡Oh! Una parte muy buena La mirada perdida de Lugra es clave, digamos, como que está mirando la... O sea, como que no está mirando, o sea, como que intenta, pero no... Pero no lo mira. Ni a palo, ni a palo se le ponen recto los ojos como para mirar la cámara, digamos, lo tiene totalmente cruzado, digamos, tipo, están así... Pero bueno... ¡Oh! 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 ¡Oh!